998, 998, 998, Cancún 998, 998, 998, Cancún Vamos por el barrio, Rolando, Cancún, mi plote No olvides que analas y fue fuego pa' los toques Pasa por mi hobby, Cancún, Chiri es el nombre Para el amor, el once, el trinac, yo puesto y el uniforme Vamos por el barrio, Rolando, Cancún, mi plote No olvides que analas y fue fuego pa' los toques Pasa por mi hobby, Cancún, Chiri es el nombre Para el amor, el once, el trinac, yo puesto y el uniforme Paraíso que se disfruta, mar de herba arena, costeres y curras Tipón de lucha, tipón de costos, somos los montos, los fai con nosotros Oye, oyelo, esto es rap, attack, pro matan Donde perros y come perros, los que maladran, se los tiran al verbo Ovia, que yo me quedo, Cancún es mi ciudad Voy rolando con la clica, por el malecón de Nike Con el shogel, dejando marcas con tinta, por banquetacito de esquina Me exclama, fui a la clica, en las calles y en la tarima Vamos por el barrio, Rolando, Cancún, mi perro No olvides ganar a ti, fue fuego pa' los toques Pasamos mi cómic, Cancún City es el nombre Amor, el oce, el trinac, su puesto y el uniforme Vamos por el barrio, Rolando, Cancún, mi perro No olvides ganar a ti, fue fuego pa' los toques Pasamos mi cómic, Cancún City es el nombre Amor, el oce, el trinac, su puesto y el uniforme Gente lo sabe, somos desorden, pero mandamos, ponemos el orden Porque somos los reyes, yo soy el sur, ¿te entiendes? Yo hierro, moriratina y cancún, el mijo Donde placeres abundan bebidas, mujeres, drogas, bebidas y también alcohol Soy el Caribe, soy el Quintana Roo, si me preguntan a los camifón Oh, it's walk and roll, you know what's up, we'll keep it high A Chinchanchón y a Semblón, en Pipenbó, me and my homie, we'll get fucked up Cancún es el área gorila, aquí la onda afló Vamos por el barrio, Rolando, Cancún, mi pelote No olvides ganar la vida, fuego, fuego, palo, toque Pasa por mi homie, Cancún, Chiri, ese nombre El amor, el 11, el action, pues soy el uniforme No olvides ganar la vida, pero si me reforences Gracias por ver el video.